Hola, vamos a continuar hablando del HACCP, análisis de peligros y puntos críticos de control. Los puntos que vamos a abordar en este video son el programa de prerequisitos, los requisitos previos para implementar el sistema HACCP, los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento o POES y también el control de proveedores. En cuanto a los prerequisitos antes de la implantación del sistema HACCP, es necesario cumplir con ciertas condiciones, con ciertos requisitos y sobre esos sistemas se construyen entonces la aplicación del hazard para garantizar la inocuidad de los alimentos. Entonces uno de los prerequisitos más importantes o también muy importantes es la capacitación y el entrenamiento del personal. Entonces tiene que haber un programa de capacitación continuo y tiene que estar dirigido tanto al equipo HACCP como al personal que está involucrado tanto en las operaciones así como también en los procesos. Entonces es muy importante el registro de todas esas actividades de capacitación en el área HACCP y debe estar entonces registrado en planillas como lo que se puede observar acá. Entonces tenemos el tema, cuál fue el tema que se abordó, quién fue el capacitador, en qué fecha se realizó, cuál era la hora de inicio, la hora de fin, quiénes eran los asistentes y es posible que coloquen el nombre, el cargo, el número de cédula y también la firma de estas personas que asistieron a esa capacitación o entrenamiento. ¿Para qué? Para que eso pueda quedar como evidencia de que realmente esa capacitación se realizó y en qué hora se realizó, quién lo realizó. Entonces eso lo evidencia, esta planilla que se puede observar ahí en la imagen. Entonces también son prerequisitos, la calidad, la inocuidad y los peligros de contaminación se deben reducir al máximo. Se deben tener en cuenta las enfermedades transmitidas por alimento, las buenas prácticas de manufactura, los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, higiene, el uso y el mantenimiento de equipos. Entonces tienen que haber manuales, tienen que haber registros de que realmente se llevan a cabo estas actividades y el sistema HACCP tiene que ser rastreable. La tecnología de las operaciones, el riesgo, entonces todo eso tiene que estar evidenciado dentro de un programa de prerequisitos para implementar el sistema HACCP. Las prácticas y condiciones necesarias para antes de la implantación del sistema, sobre el cual se construye este sistema de gestión para la inocuidad alimentaria. Entonces los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento son prácticas higiénicas eficaces, se aplican antes, durante y después de las operaciones de elaboración. Entonces tienen que estar en planillas, en formularios, perfectamente especificado el equipo, la fecha, el área, el responsable, la frecuencia, los procedimientos de limpieza de cada equipo que se utiliza, de cada planta que se está abordando. Entonces debe estar especificado en un documento que tiene que estar firmado y que tiene que estar aprobado por la autoridad competente. Entonces de esa manera tienen que registrarse todas las actividades de saneamiento, entonces en la empresa, en la industria, donde se implanta este sistema HACCP. Eso es un prerequisito, o sea, un requisito previo para la implantación del HACCP. Es muy importante también como prerequisito las buenas prácticas de manufactura que se centra en la higiene y la forma de manipulación de los alimentos. Eso tiene que estar ya estandarizado y tiene que estar plasmado en un documento y eso también tiene que estar adecuarse en la infraestructura a las prácticas de higiene de los alimentos que se producen en un determinado establecimiento. También es un requisito el control de los proveedores. Entonces la materia prima, ingredientes, tienen que inspeccionarse y tienen que existir planillas, tienen que existir registros del tipo de producto, número de registro sanitario, entonces dirección, teléfono. Entonces de esa manera se deben ir registrando la temperatura, el proveedor, el producto, si el estado es correcto y las observaciones que pueden surgir del control de la materia prima, de los proveedores de insumos que se van a utilizar posteriormente en la elaboración del alimento. Entonces se deben ir teniendo en cuenta todos los recaudos en todas las etapas del proceso, porque cada etapa puede influir en la calidad final del producto. De esa manera también es importante el control de plagas y también tiene que haber una planilla donde se registren las plagas que frecuentemente son encontradas con su correspondiente nombre científico. Entonces datos como la dirección, la sección, entonces la ciudad, todas esas informaciones tienen que ir en este formato de control de plagas, en una planilla donde se puede evidenciar que realmente se está realizando ese control de plagas y se está evidenciando cuáles son las plagas que se encuentran con más frecuencia. Entonces el punto crítico de control, el tipo de plaga, el tipo de trampa y las anotaciones correspondientes. Estos documentos tienen que ir firmados por los responsables de haber realizado esas actividades. Muchas gracias.